Lo que aprendí en este diplomado fue a ser mucho más consciente de cada una de las áreas que represento en mi empresa. Evidentemente hay muchas cosas que resaltar, pero la parte de llevar la conciencia al límite, de estar presente en cada uno de los acontecimientos que conllevan la sinergia del salón, la interacción con mis colaboradores, el valor del marketing, el valor de las personas que nos visitan, que en este caso son los clientes, los invitados, y sobre todo esta evaluación general de la estructura, esta evaluación general de la estructura que se da por medio de la interacción, primero que nada con el profesor, con nuestro decano, con Arturo, que te va llevando de la mano de una manera muy congruente y con una sinergia muy demandante en el aspecto de la conciencia. No te permite que te duermas, es que se duerman tus sentidos, al contrario, se van agudizando de una manera trascendente, ya que vas tanto en la parte matemática, como en la parte lógica, como en la parte filosófica, vas tomando puntos que verdaderamente te ponen en la capacidad de tus límites. Esta es la segunda vez que yo tomo este diplomado y he tenido la oportunidad de vivenciarlo ya en dos diferentes dimensiones. En esta en particular, me sorprendió muchísimo que los temas están tropicalizados a esta época, porque yo lo tomé hace dos años. Entonces, en esta época actual, se están abordando temas de suma importancia que tienen que ver con el cambio que está teniendo en este momento el ritmo del país. Tiene que ver también con las comisiones, con la forma de pagar el día de hoy, con la forma de enfrentar todas estas hipótesis y todas estas situaciones que se van presentando y que evidentemente no escogemos, sino tenemos que jugarla como nos las vaya demandando. En general, estoy muy claro que una persona que no está preparada para este ritmo de vida, para estos acontecimientos, para esta evolución del estilismo, definitivamente no tendría las armas para continuar de una forma congruente, de una forma consciente. Y creo que es una herramienta indispensable que todo dueño de salón debe de tener hoy día. Es la importancia de darle continuidad, de darle seguimiento a las cosas que te llevan a tener éxito, a no distraerte, ser claro, ser objetivo en las áreas de recursos humanos, de mercadotecnia, de publicidad, de capacitación, de contratación de personal, de incentivos. Deja claro, me sirve el hecho de estar refrescando esas ideas con la experiencia que nos comparte Arturo, estar refrescando y estar sacando, reviviendo y nutriendo y con una clara aplicación, nueva y clara aplicación de las cosas que algún día fueron sueño y que de momento se adormilan y que tenemos que seguir empujando. Este diplomado para mí es una caja de herramientas para poder resolver las diferentes situaciones a las cuales me enfrento como empresario. Este diplomado para mí es el cúmulo de experiencia que me transmite el coach Arturo Andrade de una manera visionaria y de una manera que él ya lo puso a prueba totalmente, que él ya probó los errores y ya los modificó. El diplomado me llevo a esta experiencia que lleva un compendio de varias áreas que toca a la medida que va corriendo el dicho diplomado y me permite llevarme esa mentalidad, esa apreciación de tipo corporativo, esa mentalidad de tipo dirección, ya no de tipo como si fuera yo un personal más de la empresa, dirigir las diferentes áreas. Fue darme cuenta de los errores que cometo durante estos años que tengo en la profesión, sobre todo hablando en cuestiones de estrategia, hacer un pedido, cómo estoy equivocándome, me cayeron muchos veintes, cómo me caigo de la bicicleta, cómo muchas veces si hay quien me dé la instrucción, más sin embargo me voy para otro lado o suelto el volante. Eso fue algo muy, muy valioso para mí. una puerta a una infinidad de oportunidades. ¿Por qué? En esta etapa de mi vida, regresando a este medio, me encuentro con todo cambiado. Diez años después regreso y me integro a esta empresa, a este nuevo trabajar y me da todas las herramientas, bien lo comparten mis compañeros, para poder empezar a diferenciar entre tomar decisiones a la deriva, sin cuerpo, sin ruta, y me regresa este coach, este Arturo Andrade me regresa y me dice ¿por qué camino? ¿y en qué parte de tu camino vas? ¿qué metas? ¿hacia dónde quieres llevar un equipo de trabajo? Este diplomado ha sido, como lo digo, una puerta abierta, pero también es introducirme dentro de mí, valorar, ver. Tal vez yo tenía aquí muchos conceptos equivocados, valorar a las personas, mantener una línea de conversación abierta, ser empáticos, pero no perder, como en algún momento nos enseñó, la distancia, empezar a trabajar en uno mismo para poder trabajar con los demás, pero ahora sí con una base, no porque me deje llevar por el sentimiento, por la amistad, no, 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 no. Primero tengo que entender hacia adentro cómo me muevo, cómo soy, me tengo que reconocer para poder reconocer en otros lo que puedo llevar, hasta dónde los puedo llevar, hasta dónde podemos llegar. Este diplomado para mí es algo muy especial, es un diplomado que yo quería tomar desde hace muchos años, yo creo que fue el momento indicado para tomarlo y saber literal, ser líder en este tiempo actual, ya que es importante no solamente ver a quién podemos manejar, sino con quién podemos compartir en esta vida y sobre todo no olvidarnos de los clientes que también son parte fundamental de nuestro entorno.